Mi gente, ¿cómo están? Maymer Figueroa les saluda. En esta ocasión quiero aprovechar este espacio para llamar a la conciencia de personas que en determinado momento han hecho caso comiso a las indicaciones que hemos recibido, por así decirlo, a nivel mundial. Veamos que en este momento no se trata de un tema político, no se trata de mensajes ni de rico ni de famoso. Son mensajes directamente de los médicos, enfermeros y enfermeras que son los que están luchando a diario para salvar vidas. ¿De qué manera nosotros podemos ayudar? Quedándonos en casa. En la medida en que nosotros nos quedamos en casa estamos contribuyendo con nuestra salud y con la salud de nuestra familia. Así es de que la invitación de mi parte y de la clase comunitaria de las 15.00 de la UNAD de San Pedro Sula es que te quedes en casa.